en la madrugada, en la noche, amable no duerme, y nosotros lo debatimos aquí junto con ustedes. Par de llamaditas ahorita porque tenemos un par de días que no hablamos de llamada. Señores, sorprenden y apresan a más de 50 que estaban en teteo clandestino. Esto es increíble, Dios mío. 53 personas fueron apresadas cerca de la medianoche de este martes durante una fiesta clandestina que se realizaba en la Hacienda Gabriel, en la carretera Amina-Guatapanal, Santa Cruz de Mayo, donde se violentaba todo el protocolo sanitario relativo al toque de queda, la cual fue clausurada de inmediato. Miembros preventivos de la Policía Nacional, comandados por el director regional noreste de la Uniforma de General José de Leo Mora Reynoso, presentaron al lugar atendiendo a llamadas telefónicas de personas de la clase civil que denunciaron el hecho, que no lo invitaron, porque todo el que llama es porque no lo invitan. Señores, pero a esta altura, ¿eh? A esta altura todavía hay personas incumpliendo el toque de queda. A cada rato. Esto no se puede. ¿Y qué lo quiere que tienen esta gente, Dios mío? Porque están bregando. Mira, ya hay dos provincias, el Distrito Nacional y la Altagracia, que no tienen toque de queda, pero ellos lograron el 70% de vacunación. Vacunados con la segunda dosis. Y por eso ellos se salvaron y no tienen toque de queda. Pero eso no quiere decir que no pueden volver para atrás. Si hacen un desorden, inmediatamente le ponen de nuevo el toque de queda. Claro. Pero esto da vergüenza. Vamos a ver el video. Hasta las 11 de la noche. Y tiene que haber un inspector ahora. Si ustedes estuvieran circulando, tienen permiso y yo no les paro. Pero ustedes están dentro del local, pasados de horas, violando el toque de queda. Hay una falta, hay una falta. Eso es la culpa a mí. Óyeme. Así es. Mira, te estoy callado. Así es. No te estoy callado. Ahora no puede que vea y te quiero agradecerle. Porque yo mismo vine porque me invitaron. Yo vine para acá porque me invitaron. Mira, dame el favor, dile que vengan para yo no tener lo que yo voy a sacar. Porque la cosa va a tardar un poquito más difícil. Yo trabajo muy decente y quiero que me escuche. Déjame yo paí más de la gente. Todo el que esté ahí. Increíble, Dios mío, lo que está pasando. Que todavía hay dominicanos que están incumpliendo con esto. Entonces viven criticando en las redes que hay que pusieron esta cajeta de nuevo. ¿Se entiende? Entonces esto no se debe. Ya debemos tomar conciencia. Ya estén tranquilos. Se lo pusieron hasta la una. El que no lo hizo de ser de la talla a una de las noches no lo va a hacer. Claro. Después de ahí. No lo va a hacer después de ahí. La gente en necia. La gente en necia. Todavía seguimos viendo gente en necia. A esta altura de juego. Tiene que reírse porque si usted, vamos a ver, vamos a ver. Si usted va a conquistar a alguien. Y hay una muchacha que le dijo que sí a una salida. Usted no lo hace de seis de la tarde. Vamos a poner ocho de la noche. A doce. A doce. Usted tiene que lograr algo. Pienso yo. Porque hasta para emborracharse son veinte. Yo con quince minutos bebiendo cerveza lambía. Todo yo que hay que acotarme. Que estoy dando gritos. Que estoy llamando gente. Que se dice, ay, la familia, ay. Dando gritos. Quince minutos. Ay, ay. Hay un ching de dulce que uno se coma. Ya se emborracha de una vez. Entonces, con esto quiero decirle que usted no necesita más tiempo. Pienso yo. ¿Eh? Hay problemas. Cuidado. Estoy viendo a la gente mía. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que abusar. Que lo buena. Sí, buena. A su orden. Díganle de la camiseta de cuadro. Que no ponga la boca tan fea para criticar. Es verdad. No, enfócame. Enfócame la boquita aquí. Enfócame la boquita. Así, así. Que no quiten el toque. Así es que te gusta. Así es que te gusta. No le gusta a la gente que le critique esto. Que tienen que ponerlo a las tres de la tarde de nuevo. Para la gente que... Claro. Porque hasta que a usted no se le muere un familiar, usted no. Y este teléfono está abierto para usted hacer su crítica. Nosotros lo hacemos también. Eso no. Usted lo que no puede mencionar es mi mamá de Gara. Tú ves. Porque si menciona a Magara, con el coladí le caemos atrás. Claro. Tú ves. Pero ella, de estos tres elementos que aquí solo le interesó la boca, ¿Eh? Es decir, que usted no sabe el trabajo que esa boca hace. Seguimos. Y continuamos. Y es que realmente se está saliendo de la mano de control esto. Porque, como dicen, cuando llega un punto en que, pues, se toman las medidas, tanto sanitarias, que toma, pues, el presidente, de colocarnos el toque de que da más temprano. Empiezan a decir, no, porque eso nos da de noche, que esto y que lo otro, que eso se atrasa, y meten la economía, pero no hay ese apoyo, esa ayuda para salir de eso. Entonces, la gente ahora no hace party en fiesta, en discoteca, lo quiere hacer ahí. ¿Tenemos una llamadita? Es una llamada. Hello. ¿Estoy llamando a Tele, no? Sí. Karin, yo estoy llamando para reportar algo. Ah, ¿qué quiere reportar? Hello. Reporte. Se fue. Seguimos. Seguimos. Bueno, no, la gente, y acuérdate que la última vez que este tipo de cosas pasó fue con la cabaña. ¿Te acuerdas que encontraron como un síndico en regalo de gente? O sea, vuelve y se repite la historia. Esta vez, ¿dónde? ¿Dónde fue el este hecho? En Valverde. En una sienda. ¿Dónde fue en una villa? En una hacienda. En una hacienda, oye. Que eso viene siendo casi la misma baña, en una cabaña y ese tipo de cosas. También hay que entender, la gente está desesperada, la gente ya quiere, tú me entiendes, disfrutar su madrugada. Hay personas que vivían de madrugada, era, y ese tipo de cosas. Está bien. Sí, la gente nocturna, los murciélagos. Sí. Sí, pero si quieres disfrutar de madrugada. A ver, yo tengo una amiga que yo pensé que era una santiga porque es de la de madrugada que ya salía. Entonces ella me empieza a contar. Y no, mira que yo hacía esto y esto. O pues, tú eres una diabla. Y nunca te veía. No, porque que era de madrugada que yo hacía lo mío. Y yo, jefa. Y de día te lo dedico a una santiga que no salía de su casa. Pero la gente, si quieres su madrugada, que vaya y se vacune. Sí, que vayan y se vacune. ¿En qué porciento estábamos aquí en San Fran de la provincia de Duarte? Hay que chequear esa mamá. Vamos a buscar el porcino. Para irse a la estadística. Pues, ¿dónde vamos? Sí, porque yo te está interesando. Porque si ya la provincia de Altagracia y uno de los partes de la capital. Distrito Nacional. Distrito Nacional. No, y tenemos que llevar al 70% vacunados, señores. ¿Eh? Claro. Y así. Sí, pues tenemos que vacunar. Eso no es nada. Mira, yo me vacuné a las dos. Me falta la tercera. ¿Tú ves para uno? Bueno, ayer el Ministerio de Salud Pública informó que en la provincia de Duarte el 57.7 tiene la primera dosis y la segunda solamente 46.6. Estamos lejos todavía de 70%. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Atención, amable Ariti, para que me consiga una cédula de... Y Valverde, Valverde está en 62.1 la primera dosis y 49.2 la segunda. O sea, que esto es más cerca de nosotros, pero aún así, esos teteos a esta hora, ¿qué pasa? A esta hora, señores. Entonces, eso no es ni de pensarse, porque ya vamos casi a dos años. Vamos picando para los dos años, que estados de emergencia en pandemia. Estados de emergencia. Y no con esta vez, son quipes. Son quipes que no tienen cabeza. De a Villalobro, no pensamos... Los quipos no tienen cabeza. No, no tiene cabeza. Y continuando sobre esto, el toque de queda... Solo quipe. Tiene un chin de hambre, Néstor. ¡No tiene hambre!